Alegre campeona de la categoría, Alegre defiende los colores argentinos, Alegre se siente fuerte y sabe que ningún bombón asesino la puede voltear. Alegre, siempre Alegre, Fernanda la camionera Alegre expone su título vuelta en frente al bombón asesino Trinamonts. Juseo de primera, Alegre Namurse vivo, el sábado 7 de abril en Persejo.